El periodismo social creo que cada vez es más importante porque es lo que más toca la fibra de la gente y es lo que más le puede afectar en el día a día. Una de las cosas positivas que ha tenido la crisis económica es que todos hayamos prestado más atención a lo social y le hayamos dado más importancia a lo que realmente importa en nuestra vida. La sanidad, las ayudas a cooperación, todos los asuntos relacionados con mujer, con infancia, con menores. Yo destacaría dos casos que a mí me parecen muy importantes y que son el fiel reflejo a lo largo de esta crisis económica. Hace cinco años muy poca gente hablaba de Cáritas y tenía una buena imagen de Cáritas. Y la crisis económica ha servido para simplemente sacar a la luz el trabajo que se hace en Cáritas. Hace cinco años nadie conocía los bancos de alimentos y ahora todo el mundo conoce los bancos de alimentos, dona, dedica tiempo libre a dar alimentos para otros. Es decir, hay organizaciones que funcionaban en este país desde hace mucho tiempo y ahora por fin están valoradas. Eso ha sido gracias a la crisis económica. El verdadero periodismo sigue estando en la calle y sigue estando en el trato directo con la fuente, aunque sea a través de un mensaje por WhatsApp o a través de un mensaje por Twitter privado, pero está en el trato directo con la fuente, no en lo que las redes sociales o Google nos cuenta que está pasando. El periodista de agencia al final tiene que hacer un sacrificio y un esfuerzo intelectual mayor que otros periodistas, porque un periodista que escribe en un periódico con una línea editorial suele ser más afín a esa línea editorial, entonces ve y escribe lo que piensa. Pero el periodista de agencia tiene que hacer un doble esfuerzo intelectual, porque sabe lo que ha pasado, piensa con sus ideas, pero cuando escribe tiene que dejar al margen esas ideas para ser objetivo 100% o por lo menos acércase a ese 100% y creo que es un periodismo que deberíamos reivindicar, porque es un periodismo que ha sido un periodismo clásico, un periodismo tradicional de toda la vida, que es el periodismo que nos ha traído hasta aquí y que creo que es el periodismo que tendríamos que recuperar para el futuro. Para mí el periodismo es ver, oír y contar. Creo que se resume en esos tres verbos. El verdadero periodista es aquel que intenta estar en la noticia, en el lugar de los hechos, hablando con la fuente de forma directa, para enterarse el primero, enterarse mejor y luego hacer una evaluación, un control de calidad y una buena explicación de aquello que ha ocurrido. Ahora, ese periodismo siempre tiene que estar ligado con un bien común. Siempre tenemos que hacer un buen periodismo para y con la sociedad. No es simplemente voy, veo lo que he visto, lo cuento y ya está. No. El periodista tiene que ser, sobre todo, curioso. Tiene que tener pasión por las cosas. Tiene que tener un poco de olfato para saber investigar o ver dónde está la noticia. Es muy importante que tenga criterio. Fundamental. La diferencia entre los buenos y los malos periodistas suele estar en el criterio. Hay periodistas que tienen discapacidad, que pueden hacer el mismo trabajo, igual de bien o mejor, que gente que no tiene discapacidad. Y aquí os voy a poner un ejemplo concreto. Exacto. Llevo 14 años trabajando en Servimedia y en estos 14 años he conocido y trabajado día a día con muchos compañeros con discapacidad. Algunos de los mejores periodistas que me he cruzado en mi vida profesional y llevo 20 años trabajando en la profesión son periodistas con discapacidad. Algunos de ellos ahora son jefes de prensa en el Congreso de los Diputados o en otras instituciones, o están trabajando en otros medios de comunicación porque otros medios ven a nuestros compañeros, los ven y los fichan y se los llevan. Y eso es un orgullo. Al final todos tenemos algún tipo de discapacidad. Uno reconocida, otro no reconocida. Unos tienen certificado, otros no tenemos certificado, pero también la tenemos. Y lo importante en la vida es saber diferenciar quién vale para hacer unas cosas y saber colocarnos a cada uno donde podemos hacer lo mejor posible en nuestro trabajo. Conozco periodistas que están aquí en la redacción, que trabajan mejor que yo, que escriben mejor que yo, que ven la noticia más rápido que yo y que tienen más capacidad para ejercer el periodismo que muchos de nosotros. Es que la discapacidad no impide ni que tú seas periodista ni que seas ninguna otra cosa. Para mí el principal reto del periodismo es recuperar la ética. Creo que hay que recuperar la ética periodística para pensar y tener muy presente todos los días en cada noticia que escribimos que nosotros no estamos aquí para derrocar gobiernos ni para criticar a otros, sino que estamos en primer lugar para contar las cosas. La verdad lamentablemente está en retroceso en el periodismo. Los periodistas, y en esto creo que tienen mucha culpa algunas facultades de comunicación, suelen enseñar que mi verdad es la verdad. Que no existe una verdad absoluta. Y claro que existe una verdad absoluta. Otra cosa es que nosotros la podamos conocer o no. Esa realidad a la que a veces no lo referimos, en realidad yo entiendo que es la verdad. La verdad solo es una. Mi verdad no es mi verdad. Es mi opinión. Y no es lo mismo verdad y opinión. Desgraciadamente las buenas noticias o no venden o venden muy poco. Sin embargo, cuando damos buenas noticias, aunque tengan menos audiencia, la gente suele reconciliarse consigo mismo y con los demás. En estos años de crisis económica, que lo hemos pasado muy mal, porque todo eran malas noticias, yo creo que ha habido un momento en el que la gente realmente quería, tenía ansia de buenas noticias. Porque las buenas noticias generan ilusión, la ilusión genera un buen espíritu que te lleva a querer conseguir más cosas, y al final es como una especie de rueda que se pone en marcha, y esa rueda de la ilusión y las buenas noticias suele acabar generando más ilusión y más buenas noticias. Encontrar lo bueno a veces es más complicado, pero si lo analizamos con seriedad y en profundidad, nos daremos cuenta de que lo bueno nos está rodeando todos los días, de que las acciones buenas que hace la gente están en lo cotidiano. Y a lo mejor por eso nos resulta menos noticioso que lo malo, que el drama, que nos llama más la atención y nos altera más el corazón. Pero las buenas noticias están a nuestro alrededor y solo tenemos que buscarlas, aunque nos cueste un poquito más de trabajo.